Guardianes 2021, este lunes, Pachuca, Guadalajara, por ESPN Deportes. En vivo y en exclusiva, San Luis, Tigres, jueves 25 de febrero, por ESPN. Sábado 27 de febrero, Canelo, Gildirio, lo mejor en boxeo internacional, está en ESPN Knockout. Del 15 al 20 de marzo, el abierto mexicano Telcel, estará en la pantalla de ESPN. Se acaban los desvelos, se acaba el modo zombie, como diría Luis Alfredo. Djokovic contra Medvedev, es la final del Australian Open, octavo enfrentamiento entre ambos, cuatro triunfos para Nova, tres para el ruso. Novena final de Nole, en Australia no ha perdido ninguna de las ocho anteriores. Se ha hablado mucho sobre la Next Gen y que no superará, pero siendo realistas, eso no está pasando todavía, con todo el respeto. Aún tienen mucho trabajo por hacer, decían Nole a Eurosport. Nos vamos a las acciones, primer set. El Servio al servicio va a subir a la red y vean con qué facilidad gana el punto con la dolea. Siete de siete puntos en la red para Djokovic en el primer set. Un primer set que estuvo más apretado. Medvedev al servicio, Novak responde forzando así al ruso que no va a conectar bien al smash. Djokovic ganaba el punto con el passing shot. Doce winners para Novak. Set siete cinco entonces para el número uno del mundo que echaba la mirada matona. Segundo set. Turno entonces para el joven con el servicio. Novak Djokovic va a ganar el punto, pero le decía por favor al público, hay que guardar silencio. Me tengo que concentrar, no sean mala onda, ya festejan un poco más adelante. Djokovic sacaba Medvedev a mandar su tiro hacia afuera. Ocho errores no forzados de Daniel en el segundo set. Motivo para frustrarse y acabar con la pobre raqueta que era la menos culpable. Seis dos para el Servio. Tercer set. El uno del mundo, el que tiene diecisiete gran slams al servicio. Atacaba la red y va a ganar el punto con el slice. No le ganaría cincuenta y tres puntos con su servicio. Y entonces, punto para campeonato a tratar de ponerse a dos gran slams de Federer y de Nadal. Daniel va a intentar ahí el globito y le va a decir, no, estás viendo y no ves, estás chavo, chavo. Decía Novak Djokovic que de esta manera conseguía el punto, que de esta manera conseguía el game, conseguía el set, conseguía el match, conseguía el campeonato. Siete cinco, seis dos y seis dos para llevarse la victoria. Es el número dieciocho en la carrera. Hay que ponerse en forma para el próximo sábado, Barak, porque vaya jornada ocho la que tendremos por ESPN Deportes. Sí, los equipos que están ahí arriba junto a Tijuana en este torneo, llegando ya a la mitad. Toluca contra Atlas, cinco, cincuenta y cinco, tiempo del este por ESPN Deportes. Después América contra Pachuca y después León contra Cruz Azul, espalda con espalda con espalda. Así cerramos entonces esa jornada ocho, el próximo sábado.